Pero nos vamos a sumar a una campaña, justamente todo a ZMTV, por supuesto también nuestro equipo de Patagonia en vivo, que tiene que ver con un corazón para Marianita. Estamos hablando de una joven de 30 años de Comodoro, de aquí de la ciudad, que necesita y está primera en la lista para el trasplante de corazón. Por eso justamente vamos a hablar, porque se hizo un pedido entre los amigos, los familiares, toda la familia, toda la comunidad en las redes sociales, concientizando, hablando de la importancia de donar los órganos, que uno lo puede hacer muy rápidamente, no tenés que hacer absolutamente nada, ningún trámite, es más, ahora lo podés hacer hasta online. Mónica Mamani, ella está en diálogo con nosotros. Hola Mónica, ¿cómo te va? Bienvenida a Patagonia en vivo. Augusto, Abigail, te saludamos. Hola, gracias, muy amable, muy amable por la nota y por ayudarnos a dar discusión a nuestro pedido. Por favor, Mónica, para eso estamos además y más en una causa así tan noble que es tan importante porque con la pandemia además los números del INCUCAI también han bajado, han demostrado que muchas personas han dejado de donar sus órganos, también por ejemplo la médula ósea, distintas donaciones que son muy sencillas y que además también uno puede salvarle la vida al otro y es muy importante poder contar esto. ¿Cómo está Mariana ahora? Bueno, Marianita está desde el día 19, lista, primera lista de espera a nivel nacional, está en estado crítico pero estable, estamos a contrarreloj con el tiempo porque la gravedad de Mariana tiene que ver con que ella está dependiendo de una máquina que se llama ECMO y de otra que le dicen valor. Entonces, es urgente el trasplante y la necesidad de trasplantarla. Nos hemos enterado que hay otros casos y en realidad lo que queremos además de discusión es concientización, uno nunca sabe cuándo puede estar en este triste lugar. Entendemos perfectamente el valor de las familias, de los posibles donantes, pero confiamos y creemos en las formas de dejar un legado de los seres queridos que están despidiendo, es justamente donar sus órganos para que la vida pueda continuar y aquellos que tienen todavía la posibilidad de seguir viviendo que la tengan gracias a la donación de los órganos de sus seres queridos. Marianita está en lo que se llama en el listado A de emergencia nacional pero nos hemos contactado con otros casos, por ejemplo, Isi que tiene tres años, Ema que tiene cinco, Chiara que tiene siete y hoy nos enteramos de Maite que tiene dieciocho. Es fundamental que tomemos conciencia, que nos reeducemos y que seamos todos donantes porque tenemos la posibilidad así de prolongar la vida. Discúlpenos. No, por supuesto que no, no nos pidas disculpas, Mónica, porque sabemos la situación en la que está pasando toda la familia. Sí. Sabemos la necesidad, además, reitero, es muy simple el trámite para poder donar. Si uno tiene, no sé, hasta si perdiste el documento, lo tenés que renovar por un cambio de domicilio, directamente también ahí te lo preguntan y podés ser donante y reitero, salvar la vida de una persona como en este caso de Mariana y muchísimas más que pueden prolongar la vida tal cual como vos decías. Y me parece que esa es una tarea muy noble, además, para poder llevar a cabo en todo el país, en el mundo. Argentina tiene un sistema de trasplante sumamente seguro, rápido, eficaz y eso también es una seguridad para la familia, ¿no? Sí, excelentes profesionales. Nosotros sabemos que Marianita ahora está en las mejores manos, la calidad y la calidez con la que nos tratan los 25, el equipo está conformado por 25 doctores y, bueno, dependemos del amor de las familias que están pasando por una situación difícil. No somos los únicos, por eso queremos discusión, nos encantaría que los medios a nivel nacional también se acoplen a esto. Realmente necesitamos donantes y necesitamos un corazón urgente para Marianita. Mónica, ¿qué explicación o qué les vienen trazando desde el cuerpo médico? ¿Qué les vienen explicando? Bien, Marianita tiene su diagnóstico, es una miocardiopatía congénita no compactada. En el día de ayer existía la posibilidad de que la desconectaran del ECMO para evitar que se generen coágulos o trombosis y decidieron que no porque su corazoncito no puede funcionar solo porque sus riñones ya están funcionando en forma lenta y por eso la urgencia del trasplante porque hace más de 10 días que Mariana está conectada a esta máquina y, bueno, el cuerpo y el organismo se van deteriorando. Nosotros somos conscientes de esta realidad, nos hablan con total sinceridad, pero también tenemos mucha fe. Creemos en el equipo médico, creemos en todos los restos y en las cadenas de oraciones. Nos sostenemos con todos nuestros amigos y familiares que nos están alentando y la estamos brindando a ella con amor para que la sigan creyendo. Sí, perdón. Bueno, Mónica, desde acá nos sumamos a la campaña, a la difusión y, por supuesto, vamos a estar atentos y acompañando la solicitud de ustedes. Obviamente remarcamos, como lo decía Abigail, la necesidad y la conciencia... Agradecemos muchísimo, por favor, la difusión. Agradecemos, es fundamental para nosotros. Es para todos los que están en la misma situación que Marianita. Arroba un punto, corazón, punto para Marianita. Ahí podés encontrar el Instagram. Cuanto más seamos los que nos sumamos a la cuenta, mejor. Cuanto más podamos difundir, mejor. Ojalá, Mónica, hablemos pronto, cuando ya aparezca el corazón y sea compatible con Mariana. Bueno, ojalá. Ojalá, ojalá que así sea. Muchísimas gracias. Por favor, a vos, a ustedes, abrazo fuerte para toda la familia. Gracias. Gracias, muy amable.